Música Estamos preocupados porque tenemos prácticas Así nos recibieron los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar del Callao quienes expresaron su malestar debido a las obras de remodelación del local que se vieron realizando desde el año pasado, perjudicando el desarrollo de sus clases Desde julio nos tardaron de sede y hemos perdido prácticamente todas las prácticas del año pasado del semestre pasado y este inicio de ese semestre y nos preocupa que la obra haya demorado tanto tiempo en terminarse, en ejecutarse Ante la incomodidad mostrada, Berta Terrazas, directora de la institución, hizo su descarga Este instituto tiene más de 35 años y es la primera vez que se está haciendo todo un trabajo de inversión bastante fuerte Eso toma sus tiempos Yo entiendo y comprendo la situación de los chicos, de la preocupación pero no es que se los tenga desamparados A los chicos se les ha ofrecido, como en cualquier otra situación de arreglo, de mantenimiento de una institución educativa, otras instituciones en las cuales ellos pueden llevar a cabo sus clases El gerente del complejo de administración del Fondo Educativo del Callao Café, José García anunció que luego de varias postergaciones la obra se entregará el 15 de junio Como yo les he manifestado el día de ayer, la quincena de junio, esta obra la vamos a, digamos debe estar terminada, ¿no? y debe estar puesto a disposición de todos los estudiantes del Simón Bolívar Los alumnos piden que se cumpla este nuevo plazo y se les restituya las horas de práctica que han perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!